Marcelo Viles, entrenador de la selección nacional de Chile, dispuesto a contestar sus preguntas. Buenas noches, Sergio Gilbert, de Diego Mercurio. A un año de su permanencia en Chile, a casi en la mitad de la eliminatoria, lo que uno ve también es que hay muchas dudas. ¿Cuáles son las dudas que usted ve? Las dudas tácticas que puede haber de usted. Dijo que no había desacomodado hoy día a los jugadores. ¿Dudas tácticas? No, pero no entendió nada. No, dudas tácticas no tienen nada que ver con dudas de elección de jugadores. Lo táctico es colectivo, la elección de un jugador es individual. Pero bueno, yo lo que dije es que debería haber jugado en la defensa un jugador de mayor envergadura. No tiene nada que ver con una cuestión táctica. También para abundar a su posición, perdimos con Argentina, perdimos con Paraguay y perdimos con Brasil. Eso puedo usarlo mañana para reflejar que los tres grandes episodios no los salvamos. De los cuales dos fueron de local.